Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripcion Este video va a ser un poco diferente a lo que suelen ver, ya que como pueden ver en el titulo de este video Me intentaron hackear, no pudieron porque al final me di cuenta, entonces pues vamos a comenzar con esto Hey crook, no estas suscrito, que esperas para suscribirte y activar todas las notificaciones para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerda que hay un sorteo activo de mas de 5000 diamantes, si es que quieres participar por esos 5000 diamantes lo unico que tienes que hacer es compartir este video, comentar algo positivo y dejarme tu like Así de sencillo podrás participar, también recuerda seguirme en mi Instagram y Facebook que estará deca abajo en la descripcion Ahora si, sigue viendo este video Todo esto comienza como un día cualquiera, que me llega un simple correo, la verdad era algo común que me llegaran correos Por lo cual me decidí a abrirlo, y este correo se trataba de una empresa La verdad, como saben que yo creo contenido para internet, me llegan como patrocinios que me dicen que promocione una aplicación, que promocione una web, algo así Y pues claramente este correo se trataba de eso Como pueden ver este es el correo que me llegué La verdad hago este video porque a lo mejor tu haces contenido para internet como Youtube, Insta, Twitter, lo que sea Y puede ser que te lleguen patrocinios o te lleguen correos Y si no sabes un poco de esto, caerás muy fácil y tu canal de Youtube se irá Y dirás, ah no, es que tengo la verificación de dos pasos que me llegue un mensaje y hacer a mi cuenta No funciona casi de nada eso O si, quien sabe Así que me llegó este correo como les menciono Ahorita voy a dar especificaciones de todo, no voy a censurar nada para que se den cuenta de que es esto Y como sabrán, pues no, a lo mejor este correo no te llegará a ti Pero puede ser otra empresa, empresa y dirás, ¿por qué empresa? Bueno, ahorita lo van a ver Así que vamos a copiar esto y lo voy a pasar al traductor para que lo vean ustedes mismos Y pueden ver que este mensaje dice Hola Kevin32, mi nombre es Brian, soy el gerente de relaciones públicas del equipo de WIC No sé qué empresa es esa Según esto es el gerente de esta empresa Por lo cual, me menciona, queremos brindar a las personas la mejor experiencia de juego en cualquier lugar A través de una transmisión de baja potencia O sea que es una aplicación que optimiza los juegos Seguro que escuchaste sobre Cloud Gaming El equipo de no sé qué Tiene como objetivo brindarle la mejor experiencia de juego y contenido de calidad O sea, en resumen que es una aplicación que tendría que promocionar Que se refiere a la optimización o el rendimiento de tu juego Vamos a bajar un poco más Y acá abajo dice Es por eso que le queremos brindar acceso conveniente a hardware de alto rendimiento En dispositivos populares de todo el mundo Ahora, aquí va una pregunta Queremos saber si es posible solicitar una publicidad en su canal Y en curso crear una asociación exitosa Por lo mientras, iba todo bien La verdad, no hay nada diferente a un correo que te suele llegar de que te promocione una aplicación Y abajo dice Nuestro plan es ordenarle un anuncio pre-roll de nuestro software Porque su canal tiene buenas estadísticas y sus videos están grabados Bien grabados Por supuesto, se le pagará por esto Todo iba bien hasta el momento Si esto es listo Ok, aquí nos decía que si queríamos aceptar Le respondiéramos a esta persona A esta empresa Que se llama Willcrate No sé cuál empresa es Y bueno, hasta el momento Por lo regular Cuando me llega un correo Pues checo a la empresa Y todo esto para ver de qué se trata Y la primera sospecha que tenía Es que si buscaba esta empresa en Google No existía tal cual Porque este es Willcrate Se podría decir así Pero pueden ver que Como que esta frase tiene una L Y aquí pues la única que se asemeja Es esta empresa que es Willcrate Y que está hasta eso en desarrollo Este trabajo de esta empresa Vamos a abrir el perfil de LinkedIn Pueden ver que por lo regular Las empresas que son famosas O que te contratan Para hacerle publicidad Ya están en una página web Ya tienen redes sociales Cosas así, saben Entonces vamos a abrir este perfil de LinkedIn Y su web que sería esta Porque pues normalmente Una empresa que tiene un dominio.com Lo normal Aunque pues no siempre Pueden ver que esta es una agencia De marketing y publicidad Con lo cual La empresa que me estaba contratando Contratando Era de una empresa De desarrollo de software Así que Pues ahí vamos La verdad En estos momentos No sé por qué Se me ocurrió Publicar en mi estado de WhatsApp Esta imagen No esta Sino la de que me había llegado Un correo de esta empresa No sé por qué Se me ocurrió publicar Una captura Literalmente de esto De que una empresa Me había llegado un correo La verdad no sé por qué Pero desde aquí Surge todo Y de verdad Yo creo que esta fue una señal De que iba a pasar algo Porque Nunca suelo poner Correos O capturas De lo que me suele llegar De patrocinios Y colaboraciones O algo así Así que Vámonos a Mi WhatsApp Al yo poner Lo que es La captura De lo que les había mencionado Una de las personas Que colaboraba conmigo Que era Un chico Que editaba casi Mis videos Editaba Editó como unos cuantos videos No muchos Me envió un mensaje Diciéndome lo siguiente Cuidado te hackearán Le ha pasado a varios Y yo por el momento No pensaba en eso De hackearme O algo así Por lo cual yo le puse No bro Tranquilo Lo hago más grande Dice No bro Ojalá no Como dijo Alexis TV Que lo hackeó Una empresa de rendimientos De juegos Entonces Puso Entonces cuidado En estos momentos Yo conocí a Alexis TV No la hablaba en persona No tenía su contacto Sino que Anteriormente yo veía su contenido Ya que Mis videos anteriormente Yo los hacía con mi celular Por lo cual Tenía que hacer todo Desde el celular Diseños Edición Todo Así que Pues a lo mejor Si tú te enfocas en esto De crear contenido por internet Como diseños Cintros Packs GFX Y WFX Todo esto Conocerás a Alexis TV De hecho es un chico Que creció así muy rápido Cuenta Contaba Ahorita les voy a explicar por qué Con casi Doscientos mil Suscriptores Si bajamos un poco más Aquí ya me llamó la atención Porque Alexis TV Yo lo conocía Y la verdad No sabía que le había pasado algo A su canal Le pregunté Que si tenía el video Con lo cual me dijo Que sí Y pueden ver que Este Si abrimos el video Es su canal Secundario De Alexis TV Por lo cual El primero Se lo hackearon Y dirás ¿Cómo Kevin? Bueno Vamos a ver Lo que es este video Más adelante Enseña una pequeña imagen Del correo que le llegó Igualmente lo traduce Para que lo vean Y dice Hola mi nombre es Mike Y soy el representante Del equipo de Paul Boaster ¿Paul Boaster? ¿Alguien lo conoce? Ok Si no lo conoces Vamos a ver Si existe Paul Boaster Vamos a buscarlo en Google Para que chequen Y pueden ver Que Paul Boaster Ni siquiera tiene Una web Con lo cual Si tú tienes una marca Lo mínimo que puedes hacer Es tener una web Igualmente si tú haces diseños Tienes una empresa Una web Es lo mínimo que puedes hacer Para que representes O enseñes lo que haces Pueden ver que No sale nada Referente a esto Pueden ver que Más abajo Dice que Creamos un software Para aumentar los FPS Y optimizar la configuración De los juegos Es algo parecido Al correo que me llegó a mí Pero con diferentes palabras Si avanzamos un poco más Pueden ver que El correo Que le envió Este mensaje Es Willcrate Es ese correo Que pueden ver En estos momentos En pantalla Pueden ver que Al inicio No recuerdo Cómo se llama Pero le ponen Advertesting Y si vamos Al correo Que me llegó a mí Pueden ver que Dice casi Lo mismo Pueden ver que Dice casi Lo mismo Ahora Vemos un poco más Acá Y ahora vamos A otra cosa Igualmente Si tú haces contenido Te recomiendo Que veas este video Para que Estés seguro Si una empresa Te llega A promocionar O te llega Como a contratar Veas Cómo es que puedes hacer Para estar seguro Si es que Es confiable O no Así que Otra cosa Que les digo Es que si una empresa Te contrata Para hacerle publicidad También tienen que tener Un correo personalizado No siempre pasa esto Pero siempre Que una empresa Es como Confiable Tiene un correo Personalizado Un ejemplo Si yo tengo Mi canal de YouTube Y a lo mejor Más adelante El correo Con el cual Me pueden enviar Un correo Puede ser Kevin32 Arroba Contacto Punto com Un ejemplo A lo mejor Esta empresa Puede ser Willcrate Arroba Contacto No sé Punto com Algo así Y el correo Que tiene El que me llegó Es Willcrate Arroba Gmail Punto com Con lo cual Es un correo Como cualquiera Ahora Esta fue Mi segunda Sospecha Porque no es Un correo Empresarial Si no es Como un correo Personal Entonces Si yo me hago Un nuevo correo Y pongo Willcrate Punto com Willcrate Arroba Gmail Punto com O Kevin32 Arroba Gmail Punto com Me puede hacer Pasar por esa persona Porque el correo Es un correo Personal No sé Si me doy a entender Pero igualmente Si te llega un correo Fíjate En qué dirección Tiene Bueno Hasta el momento Íbamos bien Le contesté El correo Porque antes De De Poner la captura En mi whatsapp Puse Le contesté Entonces Le contesté Hi How are you Hello How are you Como estás Y que si Que el proyecto Me ha interesado Bastante Que si me podría Explicar un poco Más sobre la colaboración Con ustedes Y un poco más De que me comentara Sobre los pagos Y eso Era un patrocinio Normal De hecho Si quieren Que hable un poco Más sobre Cuándo te paga Un patrocinio Cómo los contratas Cómo te llegan Los correos Y todo esto Déjenmelo saber En los comentarios Y dejen su buen Like Para que yo sepa ¿Vale? Aquí vamos Con el siguiente Correo Que me escribieron Si bajamos Un poco más Igualmente Lo voy a copiar Vamos a irnos Al traductor Para que lo peguemos Y ustedes lo entiendan Y pueden ver Hola Kevin32 Ah no Acá está Genial Kevin32 Entonces nuestro sitio Es willtrade.su Copio y pego Esto en la dirección Búsqueda de su navegador Otra sospecha Es que ¿Por qué no me pegaron Directamente El url De la dirección De la empresa? Y otra cosa Es que Por lo regular Una empresa Tiene un dominio .com No .su No .info No .tv No .tk Porque normalmente Las empresas Tienen este tipo De dominios Para que sea Como su posicionamiento Un poco mejor Y sea como Mundial A lo mejor Este de Willcrate.su Podría ser una excepción De que tuviera El dominio .su El dominio Es el .su Hagan de cuenta Entonces Si yo me invito A la web ¿Qué es lo que va a pasar? Está cargando Hasta el momento Yo veía Todo correcto Nada sospechoso Nada raro Es una web normal Y Vamos a irnos Ahora Al video De AlexiusTV Para que vean Que es lo que pasa Ok ¿A dónde es Donde estaban Hackeando? Cuando descargas El software Se ejecuta un proceso En segundo plano Con lo cual Pueden ejecutar Algún virus Algún troyano Algún spyware Algún Algún proceso Que se esté ejecutando Y te robo tu información Ahora A este tipo De hackeo De hacking Se llama Phishing Que es un ataque De phishing Se los voy a explicar Con mis propias palabras Y es Hacerse pasar Por una empresa Ese puede ser común Hacerse pasar Por una empresa Generalmente Los ataques De phishing Se utilizan más Para robar cuentas De facebook De instagram Eso es lo más básico Pero si ya quieres Cierto otro nivel Es hackear Una cuenta Del banco Se utiliza más Para ataques De cuentas de banco Para ataques De cuentas De tarjetas De crédito Y como es que Funciona esto Lo que haces Es desarrollar Una web Igualita A la de facebook O un ejemplo Vamos a ponernos El ejemplo De facebook No voy a enseñar Como es el ataque Porque Pues lo que intenta hacer Es enseñarles Cómo es que funciona Esto No cómo hacer un ataque Y perjudicar a los demás Entonces Un ejemplo Con Como les menciona Sus ataques Se utilizan Para como Hackear cuentas De facebook La información Que les voy a dar No me hago responsable Con lo cual Vayan a utilizarla Este es Facebook.com Pueden ver que es Facebook Si ingresas A tu facebook Desde google chrome O algo así Te envía a este sitio ¿Qué es lo que pasa? Cuando te aprietas F12 Te envía A lo que es El código fuente De esta página Así que pueden ver Que aquí le podemos dar En ver código fuente Y toda esta Es la página De facebook ¿Qué pasa? Si yo copio el código fuente Y me voy a A un editor de código En este caso Sublime Text Digo este Visual Studio Code No quiero explicarles Mucho de esto No le hagan caso Solo quiero que vean Para que Que comproben Cómo es que funcionan Estos ataques Este es El código fuente Déjenme checar Si es el código fuente Ok Este es el código Como fuente De facebook La 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 pestaña Que están viendo En estos momentos Esto que está acá Es esto Ok Y verás Ahora ¿Qué es lo que pasa? Si yo abro este código En un En un En google chrome Lo que sea Vamos a Darla acá Para que se haga Un servidor Y vean un poco Cómo es que funciona Pueden ver Que esta Yo ya tengo la página O sea Esto que están viendo En facebook Ven pueden ver El url Esto es facebook.com Pero lo que tengo acá Es lo mismo Pero es como si yo Lo hubiera creado Ahora ¿Qué hay de sospecha acá? Que si tú Haces Hágan de cuenta Estos inputs Que están acá Los de facebook Vamos a poner los de facebook Este número no existe Así que no tenga ningún problema Los de facebook Cuando tú ingresas datos acá Y tú pones contraseña y password Te enviaría a loggearte Pero ¿Qué es lo que pasa? Con la página que yo creé El código que copié Si yo pongo esto que está acá Y esto que está acá En lugar de que esta información Se envíe a facebook Facebook Se puede enviar a una base de datos Que yo hice Con lo cual Aquí se puede utilizar Algo que se llama Ingeniería Ingeniería social Que es que yo creé Desarrollé esta página Y los inputs Bueno Los campos que están acá Toda la información que se envía aquí Cuando yo dé clic en login Se envíe todo esto A lo que es Una base de datos Que yo hice Esto se puede ocupar Con ingeniería social Que es que le digas a un amigo Oye mira esta publicación Y en lugar de que le envíes La de facebook.com Le envías la publicación Que La página que nosotros hicimos Y toda esa información Se enviaría a nosotros No a facebook Con lo cual Como les menciono No lo intenten Porque es algo ilegal Yo se los explico Para que sepan Y tengan conocimientos De cómo es que funcionan Estos ataques Así que pueden ver Que esta página Es lo mismo Es una página Que se desarrolló Creyendo que es una empresa Con lo cual No existe Y esta es La página Según De la empresa Con lo cual Una persona Lo pudo hacer Y está intentando Hackear a las personas Que no saben Sobre estos temas Pueden ver Que esto se ve Algo normal No quiero apretar El botón de start Vamos a ver Que hace este botón De start No se a donde envíe Href 7.exe Ok Está Está ejecutando Un archivo .exe O sea que lo va a descargar Este archivo Es el que tiene El virus El troyano Ahorita les voy a explicar Cómo es que estoy seguro De esto Así que pueden ver Que ahí estaba el .exe Para que se ejecutara El .exe Y cuando descargas El software Y lo instalas En tu PC Se ejecuta un proceso En segundo plano Así que Es lo que le pasó A LexusTV Que ha sido Literalmente así No investigó Un poco más Sobre la empresa Con la cual iba a colaborar Y lo único que pasó Es que le hackearon Su canal Y vamos a ver Un poco más Ok Pueden ver que Le hackearon su canal Se lo quitaron Literalmente Con ejecutar Un software Que se instala Desde una Una pestaña Desde Google Chrome O algo así Entonces pueden ver Que no puede ser Solo esta empresa Sino que puede ser Paul Booster Puede ser una empresa Que ni siquiera existe Y te das cuenta Como te menciono Si tú haces contenido Para internet Investiga la empresa Antes de colaborar Con ellos Y dirás En esos momentos Ya tenía un poco De sospechas Me enviaron este correo Donde me mencionaban Que habían como Creado una cuenta Cuenta Donde El login Era que El user Era que Vendré que La contraseña Era que Vendré que Vendré que Y me van a dar Un tiempo premium Y pueden ver Que aquí El video Es que yo Hiciera De 20 a 30 segundos Un video Sobre Donde explicar La aplicación Y todo esto Y pueden ver Que aquí dice Hemos creado Una cuenta De suscripción De un mes Por la que La puedo utilizar Bueno ya está Recibimos un texto Bueno aquí Era como un texto Donde me decía Lo que yo tenía Que decir En esta parte Y Pues acá está Acá va otra Sospecha que tengo Que tuve En estos momentos Que se me pagará 150 Por cada uno De los videos Con nuestro anuncio 150 A lo mejor A ver A que tengamos En cuenta algo Mi audiencia No es tan grande Con lo cual 150 Podría relacionarnos A pesos mexicanos 150 pesos mexicanos Es 6 dólares 7 dólares Y Aquí yo tuve la duda Porque 150 Generalmente Las empresas Lo manejan En dólares Entonces Yo le envié Un correo A esta empresa Donde decía Que Donde está Si Ok Los 150 Son dólares Y me puso Si son dólares Entonces Si convertimos 150 Dólares A pesos mexicanos Pesos mexicanos Pueden ver Que es una cantidad Extremadamente elevada 3 mil Casi 3 mil Pesos Por hacer un video De 20 A 30 Segundos Son 150 Dólares Aquí Se me hacía Sospechoso Porque una empresa No va a soltarte 3 mil Pesos A un creador De contenido De 30 mil Suscriptores Entonces Pueden ver Que así de sencillo Te pueden Hackear Te pueden Quitar tu canal Te pueden Quitar tu cuenta De Instagram De Facebook Y este es Uno de los tantos Tipos de Hacks Entonces Pueden ver Que así de sencillo Te pueden Quitar Lo que es Tu cuenta De Instagram De Facebook De Twitch De YouTube Porque en si No tiene Muchas complicaciones Si es que sabes Un poco De seguridad De informática De hacking Y esto En resumen Lo que debes De hacer Si es que te envían Correos De todos modos Si no haces Contenido para internet No importa Te pueden Llegar correos De lo mismo Si ya tienes 20, 30 años 40 años Y tienes lo que es Tu cuenta de banco En tu teléfono Te pueden llegar Correos De estos tipos De hacking De phishing Como se suele decir Entonces En recomendación Que les puedo dar Si haces contenido Para internet Ten cuidado De que tipo De correo Pones en la descripción Para que te contacten Un ejemplo Yo no tengo Lo que es el correo Vinculado A la cuenta De mi canal De youtube O sea El que está En la descripción No es el que tengo Vinculado Con la cuenta De youtube Ese puede ser Una seguridad La otra Es que cada vez Que te envíen Un correo Cheques de donde Viene Quien te lo envía El correo La dirección Del correo Que te envían Checate Si es un correo Empresarial Un ejemplo Vamos a poner Un tipo De correo Empresarial Tan siquiera Vean este correo Cuando una persona Se suscribe a tu canal Pueden ver Que el correo De youtube Es nonreply Arroba Youtube Punto com No es Youtube Arroba Gmail Punto com Porque ese no es Un correo De una empresa Así que tengan Mucho cuidado Con el tipo De correos Que reciben Otra cosa Es que igualmente Si te llega Un correo Revises el nombre De la empresa En facebook En instagram En google Que es principalmente Donde se posicionan Lo que son Las empresas Así que tengan Cuidado Muchas Muchas cosas De eso Así que si te llega Un correo Parecido a esto O te llega El mismísimo Ten cuidado Y checate Que sea Una empresa Verdadera Así que pues Hasta acá iremos Dejando este video Pueden ver Que no se insuró Nada para que Ustedes checaran Todo Cuando te iban A pagar Que la verdad Era una cantidad Bastante elevada Por lo regular No me llegan Tipos De esa cantidad Para pagarme Son Son menos A lo mejor Y hasta El 30 20% De lo que me están Dando En este Correo Me dan Como les digo Si quieren que hablemos Un poco más Sobre este tema Dejen su buen like A lo mejor No fue un video Parecido a los demás Fue algo distinto Ya que quería traer Este tipo de De cosas que te suelen hacer A los creadores de contenido Así que Ahora si Espero que les haya gustado Y si es que les gustó Suscribanse Que me querían hackear Entonces les puse eso Y ya pueden ver Que nunca me contestaran Ahora si Nos vemos En la próxima Chao 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 Chao